Una gran pelea de peso welter se dirige al UFC 269 en diciembre. El ex-retador al título Jorge Masvidal se enfrentará a Leon Edwards en el último evento de pago del año. Varias fuentes con conocimiento del combate confirmaron la noticia luego de un informe inicial de Ariel El Guani. La pelea que tendrá lugar en la tarjeta principal será un combate de tres asaltos. Aunque el lugar y la ubicación del evento aún no se han anunciado oficialmente, se espera que se lleve a cabo en Las Vegas en la T-Mobile Arena. El enfrentamiento se ha anticipado durante años después de su choque entre bastidores en el UFC Londres. Masvidal, 35-15 en las MMA y 12-8 en la UFC de 36 años, buscará recuperarse de dos derrotas por oportunidades de título contra Kamaru Usman en el UFC 251 y en el UFC 261. Masvidal acumuló tres victorias consecutivas contra Darrentil, Ben Askren y Nate Diaz para ganar su oportunidad inicial por el título, que fue tomada con muy poca antelación. Por su parte, Eduard, 19-3 en las MMA y 11-2 en la UFC de 30 años, ha atravesado la división de peso welter desde que perdió ante el actor campeón Usman en 2015. El peleador nacido en Jamaica ha asegurado nueve victorias sin una derrota, la segunda racha más larga en la división detrás del campeón. Mas recientemente, Edwards derrotó a Nate Diaz en el UFC 263 por decisión unánime. Como resultado de la adición de este enfrentamiento al evento, la pelea por el título de peso mosca entre Brandon Moreno y Davidson Figueredo se trasladó al UFC 270 en enero de 2022. Déjanos comentarios quién es tu favorito en este gran combate de peso welter, Leon Edwards o Jorge Masvidal. Dos de los strikers más violentos de la división de peso welter chocaron en el UFC 269 cuando Jeff Neal se enfrenta a Santiago Ponsinibio. Neal, 13-4 en las MMA y 5-2 en la UFC y Ponsinibio, 28-4 en las MMA y 10-3 en la UFC, acordaron enfrentarse en el evento de pago del 11 de diciembre. Jeff Neal, número 10 en el último ranking de peso welter de la UFC, intentará obtener su primera victoria en casi dos años. Después de comenzar su mandato en el octágono con una racha ganadora de cinco peleas, Neal ha pasado por una gran cantidad de problemas de salud que han coincidido con derrotas consecutivas contra Neal Magny y Stephen Thompson. Por su parte, Santiago Ponsinibio, rancado número 12 en la división de las 170 libras, apunta a continuar su impulso después de entregarle a Miguel Baez a la primera derrota de su carrera en el UFC Fight Night 189 en junio. El argentino tiene marca de 8-1 en sus últimas nueve apariciones en el octágono y la única mancha fue una derrota por knockout ante el Jim Lian después de que se ausentó de la competencia durante casi tres años debido a problemas de salud. Comenta a quién podrá salir victorioso de este gran choque de peso welter, Jeff Neal o Santiago Ponsinibio. Derek Bronson puede estar actualmente en una buena posición para la próxima oportunidad por el título de peso mediano, después de la revancha entre el campeón de la UFC Israel Adesanya y Robert Wittaker a principios del 2022, pero eso no significa que Bronson se esté durmiendo en los laureles. En lugar de sentarse y esperar, Bronson está volviendo la acción y poniendo en juego su racha de cinco victorias consecutivas contra Derek Cannonier el 22 de enero en el UFC 270. El enfrentamiento tiene todas las características de una pelea legítima de contendiente número uno y para Bronson, el veterano de 37 años sintió que era importante mantenerse activo en lugar de sentarse y simplemente esperar una oportunidad en su camino. Soy confidente, confío en la lucha por una pelea por el título, confío en la lucha contra Cannonier, explicó Bronson recientemente. La pelea estaba sobre la mesa en lugar de sentarme y esperar, me siento en el puesto del conductor y digamos que el ganador de Marvin Vettori y Paulo Costa peleará con Cannonier. Probablemente me salten solo si estoy sentado esperando, nunca se sabe qué va a pasar en estas peleas por el título, alguien podría sufrir una lesión, así que mantenerme activo fue lo mejor para mí. Bronson ha sorprendido a muchos con su último impulso, ha obtenido cinco victorias consecutivas sobre una variedad de prospectos y contendientes importantes desde su derrota en 2018 ante Adesanya. Una carrera destacada por exhibiciones dominantes sobre Darrentil y Kevin Holland, ha impulsado a Bronson al puesto número 4 en el ranking de peso mediano de la UFC y Bronson admitió que su derrota ante Adesanya y su deseo de una segunda oportunidad contra el rey de peso mediano fue su motivación total para su racha actual. Hay cosas en esa pelea que sé que no fui yo, dijo Bronson, no me preparé adecuadamente aunque nada de eso importa, lo único es que sé que se llevó la victoria y ahora es el momento de la revancha y vamos a cambiar el resultado. No hay duda de que Bronson estaba en un lugar muy diferente en su carrera la primera vez que peleó contra Adesanya en el UFC 230. La pelea ocurrió antes de que Bronson hiciera su movimiento para entrenar en el equipo repleto de estrellas en el sur de Florida en Sanford MMA. En cambio Bronson se preparó para Adesanya en su propio gimnasio local en California del Norte y entró en el enfrentamiento en medio de una depresión en su carrera después de perder tres de sus cinco peleas anteriores. Bronson finalmente sufrió una derrota por knockout en el primer asalto ante Adesanya, quien pasó a capturar el título de peso mediano de la UFC menos de un año después. Estaba cabreado justo cuando volvió al vestuario en el UFC 230, dijo Bronson. No podía creer que se hubiera pasado, sentí que desperdicié la oportunidad, yo diría que lo tomé a la ligera, lo subestimé, entre mí pensaba que iba a aplastar a este tipo fácilmente. Cuando digo que subestimo a la gente no le faltó al respeto, simplemente siento que tengo su número, así que subestimé un poco donde tenía que estar y mi cardio no estaba en la mejor condición. Entrenaba en casa con mamás de fútbol, papás de fútbol, bomberos, oficiales de policía, así que esos eran mis compañeros de entrenamiento. En retrospectiva, el nivel de los socios de formación de Bronson no puede subestimarse. Bronson esencialmente dirigió sus propios campamentos en esa etapa de su carrera y francamente es notable que haya logrado tener tanto éxito como consideraba las piezas colocadas a su alrededor. Estaba entrenando con padres de fútbol, bomberos, policías, conserjes, dijo Bronson. Esos eran mis compañeros de entrenamiento. En una pelea de la UFC tenía un chico sin hogar con el que estaba entrenando. Solía ser como un boxeador aficionado, un vagabundo. Traté de ir a buscarlo después de mi pelea y darle dinero, pero no pude encontrarlo. Nadie pudo encontrarlo. Al final Bronson sabe que si quiere una oportunidad de inverser a desaña, primero deberá pasar por Kanonier en el UFC 270. Kanonier ha ganado cuatro de sus últimas cinco peleas desde que bajó al peso mediano en 2018. Más recientemente superó en puntos a Kelvin Gastelum para ganar una decisión unánime en agosto, pero Bronson está preparado para el desafío. Creo que esta puede ser una de las mejores peleas de peso mediano de la historia, dijo Bronson sobre una posible remancha con la desaña. Así que depende de mí terminar con Jack Kanonier y llegar a eso. El regreso de Luke Rockwell a la acción tendrá que esperar después de que la estrella de peso mediano anunciara que una lesión o descartó de su enfrentamiento en el UFC 268 con Sean Strickland. No hay una manera fácil de decirlo realmente, pero la pelea está terminada en Nueva York, dijo Rockwell en su historia de Instagram. Terminé con una hernia de disco en la espalda. Los médicos dicen que no hay nada con lo que se pueda jugar. Necesito hacer algún tratamiento y tiempo de recuperación. La noticia es un golpe masivo tanto para Luke Rockwell como para sus fanáticos. El excampeón fue visto por última vez compitiendo en el UFC 239 en julio del 2019. El luchador de la K sufrió un knockout a mano del actual campeón de peso semicompleto Jan Blakovich. Luego de su salto fallido a las 205 libras, Rockwell debía regresar al peso mediano el 6 de noviembre contra Strickland. La última victoria de Rockwell en las 185 libras fue en 2017 contra David Branch, donde anotó un knockout técnico en el segundo asalto. Una vez sano será interesante ver si la UFC decide intentar rehacer el combate contra Strickland, ya que ha habido mucho calor entre los dos luchadores en la preparación. Sean Strickland ahora tendrá que esperar y ver si la UFC puede encontrarle un reemplazo adecuado para el sagrado evento en el Madison Square Garden. Tal como está la situación, la mayoría de los pesos medios mejor clasificados ya están reservados. Déjanos comentarios quién podría hacer el reemplazo de Luke Rockwell para el UFC 268. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega. ¡Gracias!